Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloCK. Tenemos hoy segundo vídeo del día porque acaban de publicar el State of the Program de enero del 2020, es decir, el estado del programa de Magic Arena. Y bueno, ha sido un poco por sorpresa, no me lo esperaba, y digo, vamos a grabarlo, ¿vale? Que estaba aquí en casa un viernes por la tarde, y digo, venga, vamos a grabar un vídeo rápido. Y así os comento las novedades del juego, que tampoco es que sean muchas, pero bueno, alguna cosa sí que comentar. Han hecho un vídeo, como suelen hacer un vídeo con el resumen, con este señor, como estoy diciendo ahí, vamos a quitar el volumen, este señor ahí, el mendigo este que se encontró un día en la puerta de la empresa y lo metieron adentro, y esta otra señora, fijaos qué alegría los dos, como cuentan las enormes novedades y cambios que están incluyendo dentro del juego, apasionante. Realmente la puesta en escena es lamentable, o sea, ya fuera bromas del chiste que ponga yo del tío este, del mendigo este señor, y de la otra. La otra, bueno, al menos algo de pasión pone, vale, pero es que la verdad es que la imagen de los dos ahí, en crudo, en el plano amplio, esta imagen del principio, o sea, da una imagen del juego y de la empresa que no... y ya no por la imagen del, vuelvo a repetir, sino por los dos separados a un kilómetro uno del otro, un fondo súper soso en el que no hay nada, y el tío así, y la otra tampoco es que transmita demasiado, lo digo más bien por lo que transmiten. Bueno, es el director del juego, por cierto, ni más ni menos, pero parece como que no le gusta su propio juego, está ahí todo tristón y tal. Bueno, aparte de eso, vamos a... ahí hacia abajo, vale, habla de la salida de Teros, más allá de la muerte, Teros Beyond Dead en inglés, como podéis ver aquí. Las tierras, las Nyxlands, que estáis pudiendo ver aquí en la imagen, que no van a salir con Teros, pero que estarán próximamente en el juego, las tendremos disponibles de alguna manera, no han especificado cómo, le digo que voy a hacer una especie de resumen rápido de lo que han dicho, aunque tampoco es que hayan dicho, vale, otra cosa, llevan meses anunciándolo, el juego va a estar disponible en la Epic Games Store, es como decir que te lo puedes descargar de otro sitio más, y pues llevan meses anunciando esta chorrada, ¿qué más da? O sea, es decir, sí, si te lo puedes descargar desde la página web oficial de Magic Arena, pues vale, ahora me lo puedo descargar desde la Epic Games Store. Pero, enhorabuena, ya está, se dice y punto, llevan meses y meses y meses diciendo esto, ¿vale? Ya lo habéis dicho, ¿qué más da? Tampoco es tan importante, o sea, lo importante no es que me lo puedo descargar desde un sitio o desde otro, lo importante es lo que tiene el juego, eso es lo que va a atraer a la gente, si a la gente le gusta ya se buscará las castañas para descargárselo. Bueno, ¿qué es lo que han puesto? Han puesto que cuando abras un sobre, si pesara una carta nueva que no tenías, te lo indican y pone nueva, me parece que va a poner primera copia, en inglés pone first, ¿vale? Pone primera, ¿vale? Ahí en dorado, remarcado y con un letrito en la parte de arriba. No sé si en español pondrán primera, queda un poco feo, a lo mejor ponen nueva y ya está, ¿vale? Como para que sepas que esa carta no la tenías y va a ser nueva. Por cierto, estos son cartas de Teros, más allá de la muerte, así que en unos poquitos días, el viernes, lo tendremos disponible, el viernes que viene, lo tendremos disponible en Magic Arena, y el miércoles, os voy avisando, os recuerdo que el miércoles por tarde, a partir de las 6 de la tarde, hora de España UTC más 1, estaré en Twitch, enlace en la descripción del vídeo justo debajo. Ah, no miento, estaré aquí en YouTube, ¿qué he dicho? No he dicho nada. El miércoles a las 6 de la tarde estaré aquí en YouTube, en mi casa, en mi hogar, con todos vosotros, haciendo un directo de presentación, acceso anticipado a Teros antes que nadie, unos pocos creadores de contenido, tenemos la posibilidad de jugar Teros antes que nadie, un par de días antes, el miércoles ya digo, y lo podréis ver, así que os espero en ese directo, y eso es lo que os quería decir, ¿vale? A partir de las 6 de la tarde en YouTube, ¿vale? Vale, ¿qué más? Seguimos, pues nada, aquí es lo mismo que han implementado a la hora de abrir sobres, que te ponen una carta nueva, también lo va a poner en tu colección, ¿vale? Si una carta es nueva, es la primera vez que la tienes o la acabas de conseguir, pues tendrá un letrerito dorado en la parte de arriba que pondrá new o nueva o first o primera o lo que quieran poner para indicar que es nueva, ¿no? Vale, nuevas opciones de filtrado de mazos, ¿vale? ¿Ahora vas a poder filtrar tus mazos de más maneras? No, no es cierto. Lo único que puedes hacer nuevo, es que estoy un poco en plan pesimista, me parece a mí, un poco en plan escéptico, mejor dicho. Lo único que puedes poner nuevo en cuanto al filtrado de mazos, es que tus mazos favoritos los puedes marcar con una estrellita, como que son tus mazos favoritos, y ya está, ese es el nuevo filtrado. Creo que han dicho, bueno, sé que han dicho, lo que no sé es cómo funciona exactamente, porque no lo han explicado, el tema del filtrado por colores, dicen que lo han mejorado, que lo han optimizado, no especifican exactamente cómo, pero que cuando tú filtras por color blanco, por negro, por verde, o por rojo, por azul, lo que sea, y por combinaciones de colores, han cambiado el sistema que utiliza el programa para mostrarte los colores de unos mazos o de otros. O sea, una pequeña cosa, no me explico exactamente cómo es, pero dicen que va a mejorar un poco el tema del filtrado de mazos por colores. Eventos de Historic, ¿vale? Esto está guay, esto sí que son buenas noticias, ¿vale? Empezamos con las buenas noticias. Historic rankeado acaba cuando sale Teros, ¿vale? A que se le sale el viernes 17 de enero, pues ese día se acabó rankear en Historic. Hay mucha gente que rankea en Historic, aunque no os lo creáis, pues esa gente ya no va a poder rankear Historic durante un mes y medio. Historic va a estar siempre disponible el mes y medio justo antes de que salga la próxima colección, ¿vale? Por eso, como ya sale Teros, se acaba la ventana de un mes y medio que hemos tenido de rankeado con Historic y se acaba ese tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Para compensar a esos jugadores que ya no van a poder rankear con Historic hasta dentro de un mes y medio, porque una colección sale cada tres meses, van a sacar torneos, eventos de construido histórico, ¿vale? Concretamente, a ver si encuentro exactamente el nombre, van a sacar construido histórico, best of one, al mejor de una partida, igual que ahora mismo hay de estándar, que es a siete victorias o tres derrotas. Creo recordar que cuesta 500 de oro, puede ser. No lo ponen ellos aquí, la verdad que la podrían haber puesto ellos. Hace meses que no juego un torneo de esos, un evento de esos de a siete victorias o tres derrotas. Sé que hay muchos de vosotros que sí que lo jugáis, pero yo es que ya hace tantos meses que no lo juego que ni me acuerdo de cuánto cuesta. Creo que eran 500 de oro, debería mirarlo, pero no tengo el juego abierto ahora y no lo voy a abrir ahora. Y también Traditional Historic Constructed, es decir, lo mismo que también hay ahora mismo para estándar, para Historic, es decir, al mejor de tres partidas. Creo recordar que era a cinco victorias o dos derrotas, ¿verdad? El estándar construido al mejor de tres partidas. Y la entrada... No me acuerdo cuánto valía la entrada, sinceramente. No me acuerdo cuánto valía la entrada, porque yo creo que no he jugado nunca ninguno, al mejor de tres partidas, ¿vale? De estándar. Al mejor de una partida sí, al principio del juego, cuando salió el juego hace muchos meses, hace un año, pues sí lo jugaba bastante. Pero eso es una cosa que quedó un poco en el olvido. Buenas noticias, ¿vale? Seguimos con las noticias. Esta no sé si es buena o es mala. Vuelven los Brawly Days. ¿Qué son los Brawly Days? Pues ese evento de Brawl, en el cual tú pagas la módica cifra de 10.000 de oro para poder jugar Brawl. Pues dicen que ha sido un éxito. Este tema, el de los Brawly Days, fue súper, súper criticado y la gente se enfada un montón. Porque te pedían 10.000 euros y a cambio te daban una carta guarrindonga. Ya no me acuerdo ni qué carta era. Ah, sí, te dan un elfo que ponía tokens pagando no sé cuánto. Un elfo que por 1 era un 1-1, mana híbrido verde-blanco, no me acuerdo ni cómo se llama. No me acuerdo del nombre. Bueno, pues tú pagabas 10.000 de oro y con la primera victoria de esos Brawl y Days que dura todo el mes, te permiten jugar Brawl cualquier día de la semana. No sé si lo sabéis, pero Brawl está limitado a los miércoles. Solamente se puede jugar los miércoles. Pues bueno, si tú pagas esos 10.000 de oro, puedes jugar todos los días de la semana. Al parecer dicen, dicen aquí, que ha sido un éxito. Porque dicen que más de la mitad de los jugadores que juegan Brawl han pagado este evento de Brawl y Days durante diciembre. Así que ahora en enero, vuelve otra vez, hasta el 14 de febrero, hasta el día de San Valentín, va a estar disponible el evento. Pagáis 10.000 de oro y podéis jugar todas las veces que queráis a Brawl, ¿vale? Premio, únicamente un Talrant. Talrant es de M13 o de M14, no recuerdo. Es una carta que no estaba en Magic Arena hasta ahora. Así que la única forma de conseguirlo va a ser con la primera victoria de este evento. Es una carta que es curiosa, no es mala del todo. En estándar podría ser jugable, pero no va a estar disponible en estándar. Esta carta en Magic Arena solamente se va a poder jugar en Historic. Y como solamente se puede conseguir una copia pagando 10.000 de oro, si es que los queréis pagar, claro. La única forma de conseguir esta carta es a base de comodines, ¿vale? Que lo sepáis. Yo diría más bien que esto es mala noticia y no sé cómo va a sentar esto en la comunidad. Porque la gente se quejó muchísimo. En el anterior Brawl y Days, pues ahora peor. Igual, vamos, la misma historia otra vez. Diciendo encima que ha sido un éxito. Que la gente se va a mosquear. Pero si ha sido un éxito, ha sido un éxito. Bueno, seguimos. Cosas que salen inminentemente. Primero, Teros, que sale el 16 de enero. Veis otra vez lo del Epic Game Store. Lo se llevan meses y meses diciéndolo. Va a estar disponible para descargártelo en la Epic Game Store el 16 de enero. Me imagino que el 100% de las personas que estéis viendo este vídeo os importa un pimiento eso. Porque ya tenéis descargado Magic Arena. Y todo aquel que le interese Magic ya se ha descargado Magic Arena. Así que esto es una chorrada. Tenéis, ah, no, pero es que la Epic Game Store es muy popular y va a llegar a mucha gente que no lo conoce. Mentira, todo el mundo conoce Magic y a quien le interese ya se lo ha descargado. Y a quien no le interese no se lo ha descargado y punto. Pero bueno, mi opinión también. Claro, a lo mejor estoy equivocado. Y Deck Builder Quality of Life. O sea, es decir, mejoras de la calidad de vida del constructor de mazos. Que es lo de los filtrados que os he dicho. Y lo de que pone carta nueva. ¿Vale? Esto es lo que ya sabemos que va a salir. Pues el viernes que viene. 16 de enero. ¿Eh? ¿El viernes es 16? Es el jueves, ¿vale? O sea, el jueves. El jueves por la noche sale ya. Es jueves 16 de enero. Sale por la noche entonces la colección. Pensaba que salía el viernes. Pues bueno, aquí pone... Supongo que cuando vaya a salir nos saldrá un aviso exacto en el Magic Arena de cuántas horas faltan. Y los haremos con certeza, ¿vale? Pensé que iba a salir el viernes, pero pone jueves 16 de enero. Vale, en desarrollo. Mensajes entre amigos. Llevan meses diciéndolo. A ver si ya ocurre. Sistema operativo para Mac. Macos. También llevan meses diciéndolo. Llevan años diciéndolo, mejor dicho. A ver si es cierto esta vez. Y Coria. No dan fecha exacta, pero saldrá para mayo aproximadamente, que es la siguiente colección. Tres meses después de la actual. Finales de abril, principios de mayo. No estoy seguro cuándo será. No lo saben ni ellos porque no lo han puesto. Core Set. M21, digamos. Que saldrá en julio. Siempre saldrá en julio esta colección. No sabemos fecha exacta. Historic Anthology 2. Historic Anthology 2 saldrá supuestamente dentro de un mes y medio. Dentro de un mes y medio sale Historic Anthology 2 y serán supuestamente, ¿vale? Historic Anthology fueron 20 cartas. 20 cartas que no existían en Magic Arena, que las han metido nuevas para Historic, nada más. Pues Historic Anthology 2, a priori, no han confirmado, pero en principio debería ser eso. Otras 20 nuevas cartas que no existen actualmente en Magic Arena, que serán jugables únicamente en Historic, y que supuestamente podremos conseguir o bien pagando 3.400 gemas, si no cambian eso, así fue en la primera ocasión, o con comodines. Y que serán cartas que podemos jugar en Historic, ¿vale? Nada más exclusivamente, ya digo, que esto puede que lo cambie o puede que no, no lo sabemos. Y que van a mejorar el tutorial, o que lo van a actualizar, más bien supongo, a las cartas actuales. Historic Anthology saldrá dentro de un mes y medio, como digo, para el mes y medio final antes de la salida de Ikoria, ¿no? Lair of Behemoths, o Behemoths, bueno, como se diga Behemoths en inglés. Y luego dice que están en concepto, ni siquiera en desarrollo, ¿vale? Esto está en desarrollo, esto simplemente están planteando el concepto, digamos que está escrito allí, en sus oficinas, en una pizarra, son cosas que tienen pensado hacer para el futuro. Eso sí es brutal, ¿vale? Es que se les da genial vender humo, ¿vale? Pero esto es brutal, de hecho es la gran noticia de este vídeo, está aquí. Primero, Cube Drafting. ¿Qué es el Cube Drafting? El Cube Drafting es uno de los formatos de draft delimitado más populares que existen o más queridos por la comunidad de Magic, que no existe en Magic Arena de momento. Sí existe en Magic Online y van a traerlo a Magic Arena, lo cual es genial. ¿Qué es el Cube Drafting? El Cube Drafting es un draft en el cual la empresa selecciona un grupo de cartas, yo qué sé, 200, 300, 400 cartas que ellos eligen, y con esas cartas te las meten en sobres aleatorios y juegas draft con ellos. No voy a explicar aquí exactamente lo que es un draft, pero resumiendo, el formato limitado, en concreto el formato draft, que es un tipo de formato limitado, se juega con lo que te sale aleatoriamente de los sobres, ¿vale? Aleatoriamente con lo que te sale de los sobres. Si tú puedes jugar un draft, por ejemplo, de Teros o un draft del Trono del Drain, bueno, pues juegas con lo que te salga de los sobres, ¿de acuerdo? Son formatos muy populares. Pues Cube lo que hace es, no juegas con los sobres de una colección concreta, sino que cogen cartas de las colecciones que les da la gana y te montan un draft, ¿vale? Entonces es muy típico que te saquen Cube Drafting de no sé qué tipo de cartas, de no sé qué otro tipo de cartas. No quiero entrar aquí porque podría estar una hora hablando de Cube, de hecho quizás debería hacer un vídeo para explicarlo bien, y tampoco he especificado mucho sobre ello, así que no puedo hablar mucho, ¿vale? Vale, siguiente cosa, Friend Deck Sharing. ¿Qué quiere decir esto? Compartir mazos con amigos. Es decir, esto sí que me parece brutal y va a revolucionar mis streams, mis directos y sobre todo mis directos de jugando con drugos. Yo, si jugáis conmigo, yo os puedo prestar mis cartas para que juguéis contra mí. O sea, si no tenéis todas las cartas de Magica Arena, que es lo habitual, ¿vale? Que tengáis solamente unas pocas, vuestro mazo, vuestros dos o tres mazos y tal, no os preocupéis. Podéis montar el mazo que os dé la gana, que si yo tengo esas cartas vais a poder jugar conmigo con esas cartas. Es como que os presto el mazo para jugar conmigo, ¿vale? Solamente, en principio creo que dijeron, no creo no, en principio dijeron que eso le iba a funcionar de esa manera. Uno presta las cartas al otro para jugar entre ellos dos, ¿de acuerdo? Lo cual es brutal y cuando haga un directo haciendo esto todo el mundo va a querer jugar conmigo. Porque como voy a tener todas las cartas del juego, pues vais a poder jugar con todo lo que queráis. Vale, drafts de ocho personas. Hasta ahora los drafts son con bots, ¿vale? O sea, es decir, el draft, que no lo he comentado bien, bien. En el draft tú abres un sobre, ¿vale? Bueno, te dan tres sobres, ¿vale? Abres el primer sobre, de ese sobre eliges una carta y las sobres de quince cartas, por cierto. De ese sobre de quince cartas eliges una, te la quedas y las catorce restantes se las pasas al siguiente. Es una mesa redonda con ocho jugadores, recibes un sobre del jugador de tu izquierda, eliges una carta y las restantes cartas las pasas al siguiente. Así, se va vaciando el sobre, cada jugador va picando de una en una de las cartas hasta que se gasta el primer sobre. Luego, segundo sobre hacia el otro lado y tercer sobre hacia el otro lado. Y así se van seleccionando todas las cartas. Pues bien, actualmente en Magic Arena no drafteas con personas reales, sino con bots. Y eso siempre ha sido una gran pega que han puesto todos los, sobre todo los pros, ¿no? A este tema. Bueno, pues van a meter drafts en los cuales realmente drafteas con ocho personas, ¿vale? Bien, ¿qué más? Pioneer Set Remasters. ¿Qué significa esto? Colecciones que no están actualmente en Magic Arena, que forman parte de Pioneer, que es el formato más popular actualmente en Magic físico, en Magic presencial, que incluye colecciones desde hace muchos años en adelante, concretamente desde Return to Ravnica en adelante. Return to Ravnica, ¿de qué año es? No estoy seguro, la verdad que aquí a lo mejor meto la gamba. Return to Ravnica es una colección que es del año 2010 o 2012. Bueno, pues Pioneer está formado por todas las colecciones de Return to Ravnica en adelante, o sea, de regreso a Ravnica en adelante, de 2010 o 2012 en adelante. Pues la idea de Magic Arena es poco a poco ir sacando sets remastereados de las colecciones antiguas de Pioneer. ¿Qué quiere de Pioneer? Para que las tengamos disponibles y podamos jugar el Pioneer que existe actualmente en Magic Real, en Magic físico. ¿Qué es un set remasterado? Es un set en el cual no están todas las cartas de una colección, pero sí que están las más importantes y las que se juegan realmente, con el fin último de que al final esté Pioneer completo algún día en Magic Arena. Eso lo hicieron en Magic Online, que es la antigua plataforma de Magic Digital, digamos, y ha funcionado muy bien en Magic Online, fue un éxito, lo hicieron con colecciones mucho más antiguas, desde el año 93 en adelante lo hicieron, ¿vale? Con colecciones muy, muy antiguas lo hicieron y están todas las cartas en Magic Online. Costó muchos años hacerlo, pero lo consiguieron y fue un éxito y lo van a traer en el futuro. Y por último, Play, Blade, Rework, se refieren a la... el Blade es la hoja. Cuando tú despliegas el botón de jugar en Magic Arena, se despliega una hoja y te salen todos los formatos de juego, ¿no? Te pone construido, yo qué sé, Play, te pone jugar, te pone construido, te pone estándar, tal, 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 tal. Van a hacer un rework a eso, lo van a rehacer, ¿vale? Porque actualmente es bastante confuso, lioso, la gente no encuentra. No sé a mí la cantidad de mensajes que recibo de gente que me pone, Oye, Domingo, que no me sale el formato no sé qué, no encuentro el formato no sé cuánto. La gente no encuentra las partidas. O sea, no puede jugar porque no encuentra el formato al que quiere jugar en la hoja, esa que se despliega cuando le vas a jugar. Así que eso lo van a reworkear, lo van a rehacer, ¿vale? Lo van a retrabajar otra vez. Vale, y eso es más o menos el resumen del State of the Program. Quería comentarlo para que simplemente lo supieseis. Así que nada, espero que os haya gustado. Perdonad por los chistes del señor este. Era simplemente para ser un poco jocoso, ¿vale? No tengo nada en contra de él, ni mucho menos. Me parece que están haciendo un buen trabajo. Y desde luego se demuestra mes a mes. Hay noticias buenas, hay noticias malas, pero bueno, ya sabéis cómo es Magic Arena, todo va muy despacito. Así que tomémoslo con calma, que es el juego que amamos y es lo que tenemos, así que disfrutémoslo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.